hola amigos del huerto tropical y el día de hoy el vídeo es sobre un experimento que quiero hacer con la chirimoya quiero ver si al igual que la temoya la temoya es un árbol que familia de las chirimoyas de hecho las flores y la forma de polinización es bastante parecida quiero ver si al eliminar todas las hojas ahorita que estamos en invierno esto va a ser este que incentive que produzca más cantidad de flores en lo que empiece a brotar de nuevo el árbol así que vamos a enseñar desde el arbolito y a quitarle las hojas y aquí pueden ver que el árbol que no hace mucho que lo poder tiene algunas ramas que todavía tienen hojas así que voy a proceder a quitárselas bueno y así quedó el arbolito ya todo pelado como ven no tiene ninguna hoja algunas chiquititas así que estaban pero están recién brotando no tiene caso que le quiten las que están brotando les quité solamente las que están viejas y bueno ahora vamos a esperar un tiempito y en lo que empiecen a brotar les digo si de verdad funcionó que les salgan más brotes florales o no así que ya veremos bueno que estoy de vuelta como unas dos ya perdí la noción del tiempo pero dos a tres semanas después de haberle quitado todas las hojas pueden darse cuenta cómo está empezando a retoñar otra vez el arbolito dando hojitas nuevas y no solamente ahorita sino aquí por ejemplo se pueden ver a ver dónde estoy pueden ver que hay un capullo de flor y otro capullo de flor aquí vamos a ver en esta rama de acá también se pueden ver las hojitas nuevas que le están saliendo en este lado lo mismo y cada una de esas ramitas viene con sus capullos de flor aquí pueden ver uno y por aquí uno chiquitito aquí ahí también hay uno en esta rama de aquí también se pueden ver las hojas no es que hay otro capullo de flor y apenas creo que han pasado dos semanas en realidad no ha pasado mucho tiempo aquí hay un bichito no se que bicho es pero aquí también se ve un río de flor aquí no se ve donde estoy le enseño a donde se ve un río de flor me pueden escuchar bien cuando el viento me refiere pero aquí se puede ver en otro capillito de flor y después estas que están más grandes aquí estas flores otra rama más y pueden ver otro capullo de flor aquí y más ojitas y aquí otro capullo de flor o sea que básicamente no interfiere con el con el crecimiento de la planta general me gusta hacerlo porque este árbol como les digo al igual que porque hay otro capullito de flor aquí entonces este vamos a poner esto a tamaño normal entonces no interfiere porque esta planta al igual que la temoya esta que es la chirimoya tiende a perder tiende a perder sus hojas en época de frío entonces básicamente lo que hice fue quitarle todas las hojitas viejas también se lo hice a la a la temoya y solo le dejé las hojitas que estaban recién en las puntitas empezándole a crecer todo esto que está por acá es nuevo todo esto aquí es nuevo de hecho hasta aquí abajo en la parte del tronco están también saliendo nuevos brotes lástima que están saliendo hacia adentro que es donde no quiero que salgan por ejemplo aquí abajo hay uno se lo quito porque no quiero que crezca nada hacia el centro quiero en la mayoría de mis plantas que el centro esté libre y de hecho miren aquí abajo todo se lo tengo que quitar porque está vendiendo haciendo una especie de chupones que no quiero que crezca nada aquí abajo para que no le reste energía al resto de las plantas se lo voy quitando pero pueden ver como el árbol está empezando a como quien dice despertarse como que es uno de los pocos tropicales que tengo aquí que se puede decir que se medio duerme porque no se le caen todas las hojas como les digo pero si se las tumba uno las vuelve les vuelven a salir como otros árboles que necesitan tener sus hojas prácticamente durante todo el año así que bueno eso es lo que les quería enseñar en este vídeo voy a hacer una pausa un momento porque les quiero enseñar también como le quite las hojas a la temoya que esta es la temoya que también le quite todas las hojas que tenía viejas viejas y solamente les dejé las nuevas y ya ven está empezando a brotar otra vez aquí y todos estos penachitos de hojas nuevos igual aquí arriba que hasta tienen unas unas flores que tenía viejas pero no han sido polinizadas por mi porque no he venido a hacer polinización manual desde hace tiempo el año pasado decidí no hacerle polinización manual y por esa razón casi no tuve frutas este año si ya me voy a a poner las pilas y dejar las flojeras y venir a hacer la polinización manual pero como pueden ver después de haberle quitado todas sus hojas ya vuelve a recuperarse y generalmente viene como les dije igual que la chirimoya viene su grupito de hojas pero también viene con su botón de flor lo mismo aquí sus hojas y su botón de flor por lo que yo pienso que probablemente si funcione este método de ayudarle a quitar todas las hojas en invierno para que cuando regrese el árbol vuelva a sacar nuevas hojas pero también le estamos incentivando a que saquen nuevas flores que a la final es lo que nos interesa porque de las flores es de donde va a venir la fruta la vamos a polinizar y después vamos a tener fruta esta es una que quedó semi no sé enana la polinizaría un insecto el año pasado y se quedó enana así pero pueden ver aquí que está sacando todas sus hojitas nuevas lo tengo aquí y bueno este sí recién lo fue que lo quité las hojas ahora es que le falta para que termine de poblarse todavía estamos en invierno así que le falta tiempo para que termine de de volver a crecer todas sus ramas y todas sus hojas y esto es un árbol que podé masivamente porque esto crece hacia todos lados hacia el centro hacia todos lados ramas que se cruzan todo lo que puede uno buscar cuando está necesita podar lo consigue en este árbol así que le hicimos una buena poda y así todo miren vuelve otra vez a recuperarse así que no tengan miedo de poder sus árboles por lo menos no la temoya y bueno eso era todo lo que les quería enseñar sobre si funciona quitarle las hojas a los árboles de chirimoya y de atemoya para incentivar a que se produzca más más floración me da a mí la impresión de que sí y en todo caso no afecta el árbol porque este el árbol igual este las hojas nuevas después de invierno va a terminar echando hojas nuevas muchísimas hojas nuevas y ramas nuevas entonces no es nada nada malo quitarse las las viejas de manera de como que de renovar el follaje y que se concentre en las hojas nuevas y que se concentre en las hojas nuevas y que se concentre en las hojas nuevas que va a empezar a sacar después de del invierno y ya en primavera que se termine de poblar así que bueno este es el experimento ya después les haré una actualización ya cuando el árbol esté bien poblado a ver que tantas flores está produciendo bueno no se olviden de suscribirse al canal darle me gusta si este tipo de videos es de su agrado y ya será hasta un próximo video hasta la próxima y ya